Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Sí, así es. Hoy vamos a comenzar a dar a conocer un spot que hicimos con algunos adultos mayores de nuestra localidad con el fin de promover la idea de una vejez activa en nuestra ciudad y en la sociedad en general. Así que, bueno, hoy van a ver bien quiénes participaron, más o menos lo voy a ir adelantando. Entre las que participaron se encuentran Vita Bainotti, Nacho Lavier y Marta y Sara Machado, formando hija. Sara tiene 96 años y Marta 82, así que, bueno, es un video... También participó Irma Casas, una mujer adulta mayor que también realiza actividades como pilates y otro tipo de actividades por fuera del deporte. Así que, bueno, la idea es que por medio de este spot se comience a ver una vejez activa en nuestra sociedad, comience a dar lugar a estos adultos mayores que pertenecen a nuestra ciudad y que están en constante actividad y que muchas veces, ante la vorágine con la que se vive, no nos podemos detener a hablar, a pensar o a escuchar a aquellos adultos mayores que tienen muchísimas experiencias para contarnos y transmitirnos. ¿Puntualmente este trabajo hacia quién está dirigido? Este trabajo está dirigido principalmente a todos los adultos mayores que están transitando su vejez para que se vean reflejada la misma en otros adultos que la viven y la vivencian de manera activa, es decir, una vejez basada en el bienestar y en la vida saludable, y también en los jóvenes que hoy son los que acompañan a estos adultos mayores, pero que el día de mañana también van a llegar a ser adultos mayores, ¿no? ¿Cómo han tomado ellos cuando han golpeado sus puertas comentarle esta iniciativa? ¿Y en qué se basa su mensaje? ¿Ellos han elaborado algo propio? ¿Es algo, digamos, guionado? Sí, ambos, todos los adultos a los que hemos consultado, que de hecho son muchísimos más, si empiezan a hacer memoria, hay muchísimos adultos en nuestra ciudad que están en actividad, en actividad plena, que realmente son un ejemplo, pero bueno, teníamos que seleccionar algunos porque ustedes saben que por una cuestión de tiempo no se puede hacer un spot muy largo porque si no sería un poco cansador, ¿no? Entonces tuvimos que seleccionar algunos adultos que son el reflejo de otros tantos, así que claramente todos ellos reaccionaron de manera muy positiva al pedido de nosotros para participar y dejar este mensaje a la sociedad, no solo a otros adultos mayores, sino a los jóvenes. Como siempre digo, la responsabilidad por el buen trato nos involucra a todos y qué mejor que ellos transmitir su experiencia para que sea reflejada en la sociedad y que sea observada de manera plena, ¿no? De manera positiva y no se piense siempre a la vejez desde la inactividad, desde la pasividad. ¿Ellos, como decía, han elaborado algo propio? ¿Ustedes le han sugerido por qué lado iba el discurso? No, nosotros lo que planteamos, lo fuimos elaborando con ellos a medida que iban surgiendo ideas, lo que nosotros planteamos desde la oficina fue realizar un mensaje en el que se transmita un poco las experiencias vividas durante su adolescencia, juventud y ahora en su vejez principalmente, y qué mensaje le dejarían a otros adultos que están pasando por su misma experiencia, ¿no? qué mensaje de bienestar le podrían transmitir, que muchas veces los mensajes de nuestra sociedad son hacia la vejez, más que de bienestar o de positivismo, son unos mensajes de negativismo, ¿no? La vorágine con la que vivimos en el sistema de hoy, el trabajo constante, el tener que cumplir con todas las obligaciones, hace que muchas veces se delegue, digamos, a los adultos de nuestras familias a un segundo plano y es necesario comenzar a darle la importancia que estos necesitan, ¿no? ¿Cuándo es el día, si nos podés recordar, del anciano, el día del buen trato, cómo es? El 15 de noviembre es el Día del Adulto Mayor, el Día Nacional del Adulto Mayor, por lo tanto, justo esta semana vamos a empezar a divulgar el spot por las redes sociales y por el canal local, con el fin de que sea observado, visualizado por muchas personas y que lo puedan transmitir y que obviamente hay muchas fotos, fotografías de gente de nuestra ciudad adulta, así que muchos van a ver quizás a su abuelo, a su tío, a un valiente o a su vecino en el video. Invitamos a todos que participen de este movimiento de promoción y prevención para el buen trato, así alguna vez que se activa, por favor, compartiendo el video y acompañándonos en esta campaña para que los adultos mayores puedan vivir esta etapa de la vida de una manera digna y con todos sus derechos. Bueno, cuesta agradecerles a todos por acompañarnos en la elaboración de este spot, principalmente a la Dirección de Desarrollo Social, Andeal Oscar, al Intendente Municipal Doctor Marcelo Scansi y a Jorge Casal, que es quien nos ayudó y nos editó este hermoso video. Muchas gracias a todos.